¿Qué es la acción del precio? Simplifique su análisis con la acción del precio. Aprenda a analizar los mercados financieros sin indicadores técnicos. Sumérjase en lo que es el verdadero chartismo. Espere con paciencia su oportunidad. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Vamos a ver a continuación lo que es la acción del precio y cómo podemos sacarle provecho a este simple pero poderoso estilo de análisis financiero. Existen dos tipos de análisis financiero principales, los cuales son el análisis fundamental y el análisis técnico. Dentro del análisis técnico tenemos lo que son las velas japonesas, los indicadores técnicos, los patrones de gráficos y los estudios técnicos como los retrocesos o extensiones Fibonacci, así como el tenedor o el abanico de Andrew o las ondas de Elliot. ¿Qué es la acción del precio? La acción del precio es un estilo de analizar los mercados financieros usando solamente los movimientos del precio. En la acción del precio se usa principalmente lo que son las velas japonesas y los patrones que se forman con este tipo de velas. El enfoque es en los movimientos del precio para aprender cómo es que el precio se comporta en ciertas situaciones. En eso es que se basa principalmente lo que es la acción del precio. En la acción del precio no usamos indicadores complicados ni tampoco los más populares como son el RSI, el estocástico o el MACD. Los principales patrones de las velas japonesas son la estrella fugaz, el martillo, el doji o el trompo, las sombras largas o las velas con cuerpos largos. En la acción del precio también debemos de estar muy atentos a lo que son los soportes y resistencias, ya que son las rupturas o los rebotes desde estos niveles en donde se presentan las mejores oportunidades de entrada al mercado. Aparte de los soportes y las resistencias también debemos estar muy atentos a las zonas de consolidación, a los picos y los valles que es precisamente donde se forman los soportes o las resistencias. En la acción del precio usamos lo que es el verdadero chartismo o lo que son los patrones de gráficos. Algunos de los principales patrones de gráficos son el doble techo o el doble suelo, los triángulos, las banderas o los banderines. Aquí tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar. Empezamos con un gráfico limpio como pueden observar, es un gráfico de velas japonesas de día, pero no tenemos ningún indicador sobre este gráfico. Así es como empezamos nuestro análisis con la acción del precio, ya que nos vamos a enfocar en lo que el precio ha hecho y lo que está haciendo en este momento. Primero que todo, determinamos cuáles son los principales niveles de soporte o resistencia. Lo que nos muestra el gráfico en este tramo es que hay una resistencia en este pico y hay un soporte en este valle. Después de determinar cuáles son los principales niveles de soporte y resistencia, vamos a escoger soporte y resistencia más cercanos a lo que ha estado haciendo el precio. Es precisamente por eso que esto se llama la acción del precio o el accionar del precio, porque nos vamos a enfocar en qué es lo que ha hecho el precio últimamente. Recuerden que tienen más valor los últimos datos del mercado que los datos anteriores, aunque hay que estar muy pendientes de los soportes y resistencias también a largo plazo. Fíjense cómo el euro frente al dólar llega a esta zona de soporte en el 1.19.85. Este nivel ya fue soporte en el pasado y mucho más atrás fue resistencia. Recuerden que resistencia se convierte en soporte o soporte en resistencia. Y este es un ejemplo casi del libro donde nos muestra cómo este nivel que estuvo actuando como resistencia, ahora está actuando como soporte. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en lo que está haciendo el precio en este momento en ese nivel de soporte. Es posible que intente rebotar de aquí hacia arriba, así como lo hizo en la última visita que el precio tuvo a ese nivel. Sin embargo, también existe la posibilidad de que lo rompa hacia abajo. También tenemos la opción de comprar en esta zona esperando un posible rebote al alza. Pero si el precio llega a romper por debajo de ese soporte, entonces también tendríamos una posición en negativo. No sabemos exactamente hacia dónde va a ir el mercado. Eso es algo que tenemos que aceptar si queremos ser exitosos en los mercados financieros. El hecho de que no sabemos ni tenemos control sobre la dirección del mercado. Por lo tanto, lo que hacemos con la acción del precio es prepararnos para diferentes escenarios que se puedan presentar. De llegar a rebotar de aquí hacia arriba, podríamos tomar una entrada en compra. Pero también es posible que ese rebote no dure demasiado y el precio regrese hacia abajo. Por lo tanto, una entrada en compra podría ser arriesgada. Por otro lado, si entramos en venta, podríamos esperar a la ruptura, primero que rompa por debajo de ese nivel, confirme una ruptura por debajo de ese nivel y retroceda a esa misma zona. Tal vez podríamos esperar en esta zona lo que se conoce como un patrón de ruptura retroceso. Una ruptura y un retroceso a este nivel podría darnos una opción de entrada en corto, esperando que vuelva y rebote de ahí hacia abajo. O sea, que este soporte cambió otra vez de función a resistencia, así como lo hizo en el pasado. Las consolidaciones, que son esas zonas donde el precio entra en un área de congestión, es también importante tenerlas en cuenta. Aquí tenemos la libra frente al dólar y antes de esta ruptura del precio hacia abajo, la libra frente al dólar estuvo muy consolidada acá arriba. Desde esa consolidación, el precio puede salir en cualquier dirección, aunque cuando la tendencia es alcista, llegando a esa consolidación o a esa zona de congestión, hay más probabilidades de que rompa hacia arriba. Sin embargo, podemos ver que el precio en realidad rompió hacia abajo. Y es aquí donde vuelvo y les repito, donde uno se da cuenta de que en realidad el precio puede salir en cualquier dirección. El precio rompe hacia abajo y vemos que acelera su impulso bajista por debajo de la parte inferior de esa consolidación. Estas rupturas también son importantes para tratar de entrar al mercado, pero si entramos demasiado tarde, es mejor dejar ir al mercado y esperar al retroceso. Existe un 50% de probabilidades de que el precio retroceda otra vez al nivel de soporte o resistencia que acaba de romper. Es por eso que si nos llegamos a perder esa entrada inicial en esas rupturas, es mejor dejar ir al mercado y esperar pacientemente al retroceso. Es ahí donde debemos esperar pacientemente nuestra oportunidad. En la libra frente al dólar también podemos notar de que el precio ha caído a una zona de soporte raya resistencia, ya que este nivel estuvo actuando como resistencia en el pasado. Es por eso que a estos niveles se les llama niveles de soporte y resistencia, no tan solo soporte. En este momento está actuando como un soporte, pero recuerden que de llegar a romper por debajo de ese nivel, la zona podría cambiar de función a resistencia, así como lo hizo en el pasado. Para adentrarnos un poco más a lo que son las velas japonesas, aquí en el dólar frente al yen japonés, vamos a acercarnos más a las velas para ver lo que son los martillos, las estrellas fugaces, los dojis, los trompos y demás patrones de velas japonesas básicos que nos pueden ayudar bastante en lo que es la acción del precio. Aquí tenemos sobre el gráfico diario del dólar frente al yen japonés, en esta zona lo que es una estrella fugaz. La estrella fugaz se forma cuando sobre la vela japonesa la sombra superior es relativamente larga y el cuerpo real, el cuerpo real es el espacio entre el nivel de apertura y el nivel de cierre. El cuerpo real está en la parte inferior de la vela y es relativamente pequeño. Esta sombra superior aquí es donde debemos enfocarnos, no tanto en los nombres de estos patrones, le podemos llamar estrella fugaz o como ustedes quieran. El martillo es lo contrario a la estrella fugaz, aquí no tenemos un martillo, pero el martillo es lo contrario, es cuando la vela deja una sombra inferior relativamente larga y el cuerpo real es pequeño pero aparece en la parte superior de la vela. Lo importante es esa sombra, el tamaño de la sombra y el tamaño de los cuerpos reales de las velas. No tanto enfocarnos en los nombres, sino en los movimientos que ha hecho el precio y lo que está dejando detrás, cómo se está formando la vela. Si aprendemos a leer bien las velas japonesas ya llevamos una ventaja para determinar la fuerza de la tendencia e incluso la dirección de la tendencia. Volviendo a lo que es esta sombra superior, esa sombra superior nos indica de que en algún momento el precio estuvo subiendo y llegó a esta zona de resistencia. Aquí entraron los vendedores y trajeron el precio hacia abajo. Eso es lo que nos deja saber esa sombra superior de esa vela. Las sombras inferiores, por ejemplo aquí tenemos una sombra inferior relativamente larga o esta de aquí. Esas sombras nos indican de que en algún momento el precio estuvo cayendo pero entraron los compradores y llevaron el precio hacia arriba. Los cuerpos reales grandes nos indica de que la tendencia es fuerte. Por ejemplo esta vela con este cuerpo real largo nos indica que la tendencia alcista fue bastante fuerte durante este periodo. Aquí tenemos lo que se conoce como una carrilera. En realidad es un movimiento donde el precio sube y vuelve y cae. Sobre el gráfico diario se ven como dos velas, una alcista fuerte al alza y otra bajista fuerte hacia abajo. Tal vez si subimos al gráfico semanal esto se vea como un doji o como una estrella fugaz. Porque esto fue lo que sucedió en esta vela. Aunque no se ve, el precio en algún momento estuvo subiendo y después cayó hacia finales de la sesión y cerró muy cerca de donde abrió. Eso lo estamos viendo aquí. Ese mismo movimiento que se ve en esta vela lo estamos viendo aquí. Pero en dos velas. El precio sube y después cae otra vez muy cerca del mismo nivel en donde abrió la vela anterior. Entonces como pueden ver los movimientos de la vela, el tamaño de los cuerpos reales, los tamaños de las sombras, nos dan mucha información sobre lo que está sucediendo en el mercado. Estamos en vivo en este gráfico del dólar frente al yen y como pueden observar, esta vela diaria está intentando continuar hacia arriba. El dólar mantiene un fuerte impulso alcista frente al yen. Vemos el fuerte impulso alcista en esta vela y de hecho vemos una ruptura de esta zona de resistencia. Por lo tanto es posible que esta paridad continúe subiendo y tal vez encuentre una próxima zona de resistencia en este pico. Fíjense como el análisis de acción de precio es bastante sencillo y simple. No tenemos indicadores técnicos, solamente nos estamos guiando por los niveles de soporte y resistencia. Nos estamos guiando por lo que está haciendo el precio. Nos estamos guiando por cómo es que las velas se están formando. De qué tamaño son los cuerpos reales de las velas y de qué tamaño son las sombras de las velas. Eso nos deja saber qué tan fuerte es el impulso alcista. Posiblemente al llegar a esta resistencia el precio se detenga e intente rebotar hacia abajo así como lo hizo en el pasado. Esta sombra larga superior que dejó esta vela acá atrás cuando llegó a esta resistencia y rebotó hacia abajo, nos deja saber de que los vendedores estaban tomando control del mercado. La próxima vela también es bajista y aunque se consolida en las próximas dos velas, el impulso bajista se acelera en el dólar frente al yen. Ahora intenta cambiar dirección hacia arriba y vemos que se está acelerando ese impulso alcista. Existen otros niveles de soporte o resistencia como son los números enteros o los dobles ceros. A los humanos nos gustan los números enteros y es por eso que los operadores tienden a poner sus órdenes alrededor de esos niveles de números enteros, ya sean sus órdenes de compra o sus órdenes de salida. La media modelo exponencial o simple de 200 periodos también puede servir como nivel de soporte o resistencia si queremos usar algún tipo de indicador. Pero recuerden que la idea con la acción del precio es usar la menor cantidad de indicadores posibles o mejor dicho no usar ningún indicador. Los puntos pivote o los niveles Fibonacci también son zonas de soporte o resistencia. Pero al igual que las medias móviles, ocupan mucho espacio sobre el gráfico. Son demasiadas líneas atravesando por encima del precio y no nos deja analizar con efectividad qué es lo que está sucediendo en realidad con el precio. Recuerden que todos los indicadores en realidad son rezagados. Aunque hay algunos indicadores que se les dicen ser adelantados, pero en realidad no hay ningún indicador que vaya por delante del precio. Todos los indicadores son derivados del precio. Por lo tanto llevan un rezago. Si queremos estar encima de los mercados y qué es lo que está sucediendo realmente en este momento con los mercados necesitamos enfocarnos en el precio. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.